Buenas tardes ya terminé de coser miren encontré la cabecita les dije en audio que primero hay que hacer las las cejas las pestañas ya porque ella está dormida está echadita ya entonces que esta parte de acá la parte de el cabello de atrás no lo pegan todavía o si quieren de no pega lo cocen junto festón junto lo he cosido pelo con pelo por eso les dije que esta parte no les he mandado el molde es el molde de la cara de la de cara de la muñeca ya pero le van a dar medio milímetro más para que sobre acá mira cómo sobra ya listo porque esto va a ir así así va a ir entonces como que el pelito está hacia abajo y sólo van a coser miren desde aquí toda esta parte así como he cosido acá lo van a dejar bueno yo lo he hecho los lados antes de colocar esta parte la parte de atrás que he hecho he coloqué realizado las pestañas y las cejas en su boquita ya y por aquí he pasado los hilos ahí están miren pero ya una vez que ya está este ya ha cosido al cuerpo ya no se va a notar ya tapamos todo eso pero si ustedes pueden también así miren como esto no se cose pueden hacer también igual pueden coser toda esta parte y por esta parte pueden normal pasar a este lado punto atrás ya han bordado ustedes saben hacer ya el bordadito los que han estado en el módulo de bordado todas han estado ya entonces punto atrás punto atrás yo primero que nada lo he hecho con un lápiz con este lápiz de hecho ahí también hay otro lápiz pero con este lo he hecho así con este color piel rápido se se pinta entonces suavemente nada suave no se aprieta fuerte porque se mancha la tela se mancha entonces suavecito lo he pasado y lo he hecho y luego lo he pasado con hilo hilo gruesito y hay hilo grueso o dos o de dos si tiene uno o si no el de este hilo de acá que hemos utilizado para el bordado con eso también pueden hacer para que se note así bien cargadito ya listo hacen sus pestañitas sus cejitas todo eso y también aquí su boquita es bordadita punto atrás ustedes saben hacer ya punto atrás y ya está pero lo he dibujado primero para que no salga uniforme y bonito y luego ya recién he cosido la parte que he sacado el cabello listo y ya lo he cosido hasta esta parte aquí ya no se nota la cabecita el cuero cabelludo y luego aquí ya van a ir los son dos cachitos que tiene ella una va acá y el otro va a ir a este lado ya y ahí vamos a colocar ella tiene sus dos cachitos su pelito no y ya le colocamos su 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 razoncito esto va así esto va así que aquí lo cosen o le da una puntada y aquí le ponen una perlito un arreglito bonito y esto va a ir acá así de esta forma ya eso ya se ha acabado no se olviden que tela para que le salga así largo tela doble tela doble es el molde no se olviden acá esta parte es acá dice tela doble ya tela doble entonces si dice tela doble quiere decir de esta forma acá está doblado entonces yo pongo ahí ya ven ahí está la pieza tela doble ahora si no pueden sacar ponen acá el doble y luego que hace marcan aquí y ahí mismo sin moverlo mucho dan la vuelta al otro lado y ya me va a salir ya una sola tira que va a ser el razon y ahí la parte que vamos a unir va para abajo esta parte se va a mirar de arriba así listo ya está esto está facilísimo luego tenemos como he cosido mira esta parte de acá tiene sus su vestido como que su su cuellera no entonces esos esos cuelleras las he sacado del zapatito del zapatito de atrás ya entonces esta pieza es dos piecitas y luego un poquito lo bajan porque lo he achicado un poquito lo achican un poquito y ya está dos acá uno van así y luego es la esta parte del zapatito es ya lo achican para que le sirve de referencia listo eso solamente lo voy a pegar entonces como he cosido aquí el el cuerpo a los brazos y a las piernas miren yo he agarrado de aquí he empezado a coser he dejado acá un medio milímetro de no he dejado entonces de ahí recién este pues el hombro luego viene acá la manito he colocado la manito ya debe estar cocida y preparada la parte de arriba no se cose pues no la parte que va a entrar no se cose ni los pies esto ya debe estar preparada ya deben haber cosido también tenganlo todo listo una vez que está listo zapatos los zapatitos solamente lo he esto lo he cosido y de encima he colocado y he cosido igual punto festón ya así se coloca entonces que he hecho ya listo listo las piernas listo las manito entonces ya empezado a coser he dejado acá medio milímetro milímetro dejado acá y luego ha empezado a coser aquí sólo esta parte esta parte esta parte y es seguido después es seguido seguido y luego introducido el zapatito el zapatito lo introducido hacia adentro de la pierna hacia adentro y y he empezado a coser de igual manera por acá así así y luego he seguido cosiendo y llegado aquí y he colocado vuelta en la piernita y he seguido cosiendo 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 todo 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 y llegado aquí igual que este y empezado también igual lo he introducido y empezado a coser a coser hasta llegar al final listo los bracitos la parte más o más así dobladita está adentro acuérdense y luego al final que he hecho miren a cambio por ejemplo después le doy apuntada acá atrás ya miren miren acá lo introducí así ahora le voy a dar una puntadita para cerrar y bonito punto festón por este lado igual está ya le daba a estos ya estos ya están cosidos porque al final como no hemos cosido solamente hemos agarrado esta parte de aquí esta parte hemos agarrado porque como les dije empezamos colocamos el brazo seguimos 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 llegamos deja más o menos un dedo de distancia entre la pierna y la esquina del cuerpo y colocan la piernita más o menos tiene un dedo así miren este dedito el ancho lo meten hacia adentro listo entonces de ahí he seguido cosiendo como les digo ya he seguido cosiendo igual manera todo hecho así y los cuatro me han quedado así miren al de acá no está cosida los cuatro me han quedado brazos y piernas y al final le he cosido aquí he cosido por este lado y punto festón y aquí también lo voy a coser ahorita punto festón así toda esta parte y así y ahí queda y listo ya tengo el cuerpo hecho luego a eso ya vamos a ahí luego ya está lo cerramos también junto festón ahí y luego ya conocemos colocamos el cuello en la blusita no y luego ya viene acá la muñequita listo y con eso ya estamos acabando colocamos el pelito todo esto ya prácticamente está acabado eso no nos falta acabados ya me falta también del medio y de la casa también aquí también me falta colocarlo yo le voy a le voy a coser a mano más y otra aplicación listo y con eso ya estamos terminando la muñequita mire acá le he puesto esta perlita ya entonces ustedes búsquense mañana que es sábado busquen para que puedan ya darle un acabado final y luego me van a cortar ya saben también se me han dado en el molde que nos falta ahora si ya nos falta hacer ahora sólo el cojín van a cortar yo les he mandado 44 por 44 les he mandado en pdf aquí está así les he mandado esto les he mandado a ustedes que mire acá cojín dice 44 por 44 por todos los lados 44 por 44 me cortan este de acá adelante exacto pero este de atrás el de atrás miren es así entonces ustedes van a dar unos 5 centímetros más o 5 o 8 centímetros para que cruce para que cruce ya para que cruce tienen que darle porque porque acá tienen que coser hacer un doblez porque no va a quedar pues así no entonces le da un doblez aquí de igual manera el de aquí lo doblan le da un para que quede bonito el acabado y luego aquí como ha quedado más entonces los 6 7 centímetros póngale 7 8 mejor porque uno se va a doblar acá ya entonces los 1 se va a doblar y 7 les va a quedar para el para que cruce ya mire cómo está está cocido cruzado ya listo no se van a equivocar el cojín la parte de acá adelante mire exacto 44 la parte de atrás me la aumenta para el cruce 8 centímetros uno va uno van a doblar y en la parte de aquí se dobla uno y aquí se dobla el otro se dobla los 10 para que tenga un buen acabado luego tenemos todo eso es rápido no les va a demorar también tienen que comprarse ahora mañana que van al mercado cómprense ya tenemos que aplicar el drapeado cómprense este encaje el encaje que ustedes tengan pero yo les doy más o menos la idea yo también voy a buscar otro encaje ahora entonces el encaje que ustedes encuentren lo colocan para que que combine con sus telas un encajito bonito para colocar en esta parte ya entonces si ustedes pueden ponerle otras cosas que puedan ser innovar normal ustedes pueden hacerlo mientras mejor sea sea el más bonito bueno mejor ustedes tienen que superar este proyecto ya entonces entonces señoras no se olviden que el lunes ya lo armamos todo el lunes armamos todo 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 porque ya prácticamente hoy día hemos debido acabar pero nos hemos retrasado pero el lunes ya terminamos todo y ya vamos a empezar con otro proyecto este es un proyecto chiquito que ya hemos debido de empezar pero terminar nos estamos atrasando así que señoras ya el lunes acabamos ya solo nos falta armar nada más nos vemos el lunes que tengan un buen fin de semana hasta el lunes ya estáis